¡Vamos! ¿Y terminó? No, faltaba más. Bueno. ¡Cumbia! Tienes que escucharla toda, chicos. ¡Cumbia la carta! ¡Se pide! ¡Al 11640415! ¡Y me dijeron que ya hay un pedido! ¡Adanti! ¡La cumbia dice! ¡Cumbia! ...pedir un tema, porque al final no puedo pedir ningún tema. ¡Nunca! ¡Nunca ponen este tema! ¿Perdonarte para qué, Emilia Mernes? ¡Dale! ¡Dámelo! ¡Soltito de matices! Por favor, a la carta. ¿Me la pones? ¡Uy, Dios! ¡Qué parecida sinvergüenza esta! ¡Hace mucho que no la ponemos! ¡Como dice mi gente! ¡Dale, guacho! ¿Tenemos los textos, no? ¡Sí! ¿Qué pasó con esto? La mejor historia que has leído. La pista estaba... Antes terminaba antes. Sí, boludo. ¡No terminaba! ¡No te quede de mí! ¡Terminaba! ¡Se va el fake! ¿Para qué? ¿Para qué vuelvas a fallarme? ¡Otra vez! ¡Gracias! ¡Me hace gracia! ¡Hoy cumpleaños a la Barbie! ¡Sí! ¡Bestejamos el cumpleaños de la Barbie, señoras y señores! ¡No quisiste huir! ¡Dale, guacho! ¡Chicos, yo me tengo que ir a comprar jabón blanco y una virulana! ¿Por qué? ¡Para! ¡Para mi casa! ¡Necesito cosas para limpiar! ¡Hoy todo el día! ¡No, muchas gracias! ¡Me hace gracia! ¡Se me hizo tarde! ¡Me, me! ¡Hoy es a la carta! ¿Dónde tienen que llamar? ¡Al 11-640-410-5 y es viernes! Bueno, avísanselo a tu cara, Rey. Desde la mañana que te pusiste esa carita de horto, no se te fue más. ¡Y todavía ahora me voy a espadear! ¡Oh, cumbia! Yo no, yo tengo un viernes ideal. Y sí que te pacífico. ¡Ahí va! ¡Viernes a la carta! ¡En la cumbia de Machuca! ¡Supérame! ¡Supérame! ¡Hola, cumbita! ¡Está conmigo! ¡Ay, menos mal! ¡Tarde, pero seguro! ¡Ya termina la canción! ¡Ahí va! ¡Mirá cómo tira paso! ¡Esa! ¡Acá! ¿Cómo le debes donarte para qué? Para que vuelvas a fallarme otra vez. No, muchas gracias. ¡No, muchas gracias! ¡No, muchas gracias! ¡No, muchas gracias! ¡Se te hizo tarde, bebé! ¡Tanto que te lo avisé! ¡Pero no quisiste oír! ¡Y ella lo vio y se te fue! La pregunta es cómo le perrea con la fucsia. ¿Para qué? ¿Para qué vuelvas a fallarme otra vez? ¡No, muchas gracias! ¡Hasta, chica! ¡Eso es muy traniela! ¡Hasta traniela! ¡Hachico, está tremendo, traniela! ¡Para mí ahí ya pasamos a otro nivel! ¡Ah, ya tiene fama! ¡Sí! ¡No, no sé si es por ahí! ¡Pasamos a otro nivel ahí! ¡Ah, y te explícanes después! ¡Después me explico! ¡Pero no sé si es al aire! ¡No por eso después! ¡Cumbia! ¡Para la Argentina! ¡Como dice mi gente! ¡No sé si representa demasiadas trabas! Digo, no sé si representa demasiadas trabas. Porque es como un señor con peluca. Como habla, como... Pero se lo está diciendo a él, justo. ¡Ah, no, no, no! Bueno, pero ella es otra historia. ¡Cumbia de Carta! ¡Hola, amigos! La Negra Pop. Árabe querido. ¡Vamos, Gallo! Marcelo Penazzo. De La Bayola. ¡Guante el cel, carajo! ¡La Cumbia de los Trapos! ¡Con la Pop! ¡Vamos! ¡Saluda a la gente! De Temperley a la gente de Lavallol, mañana juega el gallito con Aldocibi a las tres y media de la tarde. Lo de Aldocibi no deja que vas a la prensa a cubrir la prensa visitante, dale Aldocibi, curtite. ¡Cumbia! ¡Juega bueno, Rosín! ¿Quién gana? Y en el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir. ¡Cumbia! Ya está todo preparado, el bombo y el trapo para salir. ¡Dice! Al equipo que tiene más aguante, los llenos del corazón. Saltando, cantando, rendidos a los trapos dejamos el alma. ¡Sante! ¡Tiene el tablón! ¡Tiene el tablón! ¡Cu, cu, 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 cu! ¡Cu, cu, 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 cu! ¡Cu, cu, cu! ¿Qué dice? ¡Borracho! ¡Borracho! ¡Yo voy cantando! ¡Con mis amigos nos festejando un triunfo más! ¡Dale! ¡Loco! ¡Soy con mi trapo! ¡Dale gorda! ¡Es hijo a muerte por donde vas! ¡Porque la gente queremos dar! ¡Queremos dar! ¡Es la cumbia de la carta por eso! ¡Puntone, dame otro! ¡Cumbia! Negros poperos, ¿cómo les va? ¡Bien! Para la cumbia de la carta, quiero la canción de... O sea, que dice... Una calle me separa... ¡Néstor en bloque! ¡Es sin abra, baila mucho! ¡Los quiero! ¡Quiero las entradas! ¡Besos! Un canario de los canarios... ¡Cumbia de los canarios! ¡Una flor en tu ventana! ¡Un canario en tu balcón! ¡Canta el sol de la mañana! Un, dos, tres, va Una calle me separa Del amor que está en mis sueños De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño ¿Cómo dice? Dale, Carlos, entra ahí Y mi amor que en busca de ya va No importa el dolor que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal mañana asomará Su cara angelica Se te van a salir los dientes con eso Y mi amor que en busca de ya va No te lo hagas No, se te puede escapar un postito, pero no No sé, se te puede escapar un postito, pero no No es antigua Ni una prótesis Se te puede escapar un postito Ya el marihuana no dice ni Se te puede escapar un postito Cumbia Hay cosas que después Cuando una pierde dientes y vuelve a poner Hay cosas que ya no se puede poner a hacer ¿Cómo? Comer caramelos dulces de leche ¿De verdad? No, el mumu, el mumu El mumu, olvidate Era tremendo Se te queda ahí Se me escapo un diente una vez hace muchos años Iba con dientes Decí que tengo una dentadura divina ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Nada que tenga pegote, caramelos masticables ni nada por el estilo Si te sacas los dientes adelante no podés comer manzana como hace la gente Los dientes estos son los que agarran manzana A Nasa se la pido a otro lado Te convertiste en vieja cuando agarras cuchillo y la manzana la comes con cuchillito así partiendo la Ser tu dueño No, nada ¿Ah? No Y mi amor ¿Qué fue? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora te vi el renacero montante en costa Nada con pegote Yo enseño al ventanal Mañana asomarán Tu cara angelical Y el día me separa En busca de sabrán No hay poca más de color Néstor del bloque La cumbia, la carta Un daño, la gorda Que lo gusta, ven Que lo gusta, ven Mamá, oye Dame otro Te vas a dejarro la voz Viste como me grabaste, ¿no? Quiero por ti vamos a las entradas Para el teatro Quiero pedir el tema de La base Vamos a ver cumbia, machuca ¡La base! ¿Pero cuál? ¿Cómo te llama eso? Para arrastrar los pies Se viene arrastrado Aguante los barrios Aguante la base Barrio San José Los borrachos de Morón Aguante Patagones 20 de junio El más fuerte es Salar Aguante Castillo Barrio San Sanar La Ibeco Papá de Morón Sur Aguante el oeste siempre ¡Ay, Mario Jiji! Dice que parezco Aneli Ray ¡Tenés mi edad! ¡Moder! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Aguante la base El cementerio Gracias, Leonel Martínez Barrio Agüero Viejo Urbano Morón Norte Sabroso Sabrosón 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 La gilada Lo mira de Sabrosón Sabrosón ¡Cumbia! ¡Aguante! Dale, 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 dale Saludamos a toda la gente Quiero saludar a la señorita que ayer se me acercó en la calle Monroe Yo me venía relajando una nalga en una posición rara porque me había pegado una inyección en el culo Y no alcancé a escuchar su nombre y le mando saludos o mándame de vuelta tu nombre Porque no pude... Yo saludo a un oyente también que me la encontré Venía como perturbado, viste En la esquina de Malabia me parece, me la encontré Te mando un saludo y con que se ríe mucho con el programa Cumbia ¡Cumbia! ¡Como dice! Gracias por la onda, ¿no? ¡Epa, Carlos! ¡Epa, Carlos! Gracias por la onda, a todas las oyentes que nos encontramos con Carlos ¡Como dice! Le mando un beso a Silvina que me está saludando desde Miami, nuestra fan de acá de la radio ¡Diosas Silvina! ¡Como dice mi gente! Machu, decir a la Barbie que ese pelo le queda divino Romy de Chipo dice Romy es tan incómodo con el auricular Chipolete, chipolete Por eso me volví con chita con el pelo Me volví con chita con el pelo Señor, usted se... ¡Cumbia! ¡De batida! Nelly Raymond Nelly Raymond Cumbia, nosotros somos lo que deseamos Feliz cumpla, la reina del amor Felicidades, Mariana Floresta Gracias, Mariana ¡Bondones! Se van diciendo ¡Dame otro! ¡Adiós! ¿Cómo están? Saludos para todos Saludos Un tema de César y su grupo Felicidad Sí, chupachichi Para mi compadre Pablito ¡Chupachichi! Le gusta las gordas malas ¡Chupachichi! Cicera Torres Dice Cumbia Muy feliz cumple a la reina del amor A la que todos los días nos saca una sonrisa Te amamos Barbie Brindamos por vos Los Argentos del Molón ¡Ay, los Argentos! Amados Argentos Feliz cumple a la hermosa Barbie La alegría del programa Hoy agarré a la quinera En su cumpleaños La ganó la quinera ¿A qué se le juega? ¿El 64? ¿El 64? No, no No, no No fue así, boludo María Inés Dormez Gracias Me dice por haber ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Atrigueso, sensible! María Inés Cucca Chalten No se entendió nada, cabrón Porque son todas Cosas lindas para mí Que me da vergüenza decir Vamos a ir al Chalten, ¿no? Tiene unas cabañas maravillosas María Inés Tiene unas cabañas maravillosas Maravidas, porquería, mentiroso, desgraciado Ambustero, anasique y anabola Ay, cachudo, chupachichi Chupachichi ¡Valeche, cumbia! Abbaso con canciones Abbaso para tener Con canciones no, señora Con este corazón Se baila Siempre 11, 64, 0, 4, 7, 1, 5 Cumbia la carta, cumbia Y es la carta mejor Con uno de Metahuacha Dice Enrique López Cumbia para lavar Y un chicho de la plata Vamos con la cumbia Mucha fuerza, Diego Ríos Que en una hora lo esperan Hincha del gaso Vamos Vamos, Lleguito ¿Está todo bien? Hola, banda loca Barbie Feliz cumpleaños Darío López El portero J Constitución Chupachichi Cumbia Machu para lavar Y su cumpleaños Lo mejor para ella y el equipo Zora Cumbia volviendo al barrio De Castillo Esquina Birra Casi de Tierra Tres Tomás Saludos para Jorge Luis Artaza de Córdoba Cumbia Cumbia Feliz cumple gorda Gracias Don Gui de Luzu Chicos tengo montones de mensajes Lo voy a ir contestando como a lo largo de la semana Viejo sinvergüenza busca vida Mujeriego Mala vida Porquería Mentiroso Desgraciado Embustero Chupachichi ¿Qué querés? Mañana le rompemos el orto a lo de Racing y servicio repartidor de farmacias a San Isidro Viejo sinvergüenza busca vida Mujeriego Mala vida Porquería Mentiroso Desgraciado Embustero Aznazique Y Anabola Ay tan chulo Chupachichi ¿Qué querés? Chupachichi Botones Dame otro Si lo gasté veinte mil pesos En dos esponjitas de bronce ¿Cuánto? Veinte mil Un coso para las manchas Y qué más Para qué más compré Un montón de plata Veinte mil pesos Recién Y la china me quiso cagar mil pesos Le dije ¿Tienes tickets? Le digo no No quiero que me caguen mil pesos Devolverme lo que tengo Ah Veinte lucas Veinte lucitas No es tanto No pero la inflación en el cuarto Pero no Pero estamos bien En cuatro Despierdense hermano Piden mucho la letra de la montaña Carlitos Ahora vamos a tratar de hacerla Para que la gente la pueda cantar en casa Childa Yo soy childa No puede ser ¿Qué pasó? Noticia maravillosa Noticia maravillosa Deja de ver Pero no se amarguen No me amarguen No puede ser No puede ser No puede ser Que dan en los estudios médicos Es que el jubilado Está al pedo No los matan Vive en el médico Se van a hacer estudios al pedo Se hacen amigos de los médicos Sí al pedo se hacen cosas Cumbia Childa Que no le tiene conga Que le tiene con plomo Suave Que le tiene con suero ¿Cómo dice? Suave Suavecito Suave Childa Una cumbia Childa Suave ¿Cómo dice? Botones Pasamos los dos últimos Dame otro botones Suave Hola machu Para la cumbia a la carta Te pido el tema de Ángela Leiva ¿Quién eres tú? Para Ceci de San Justo Gracias Ángela Leiva La carta La cumbia se va Este será el último tema ¿Cuál será el último? Disfrutemos de lo que hay Viernes de primavera Prácticamente Se va el invierno Cumbia Ángela Leiva Cumbia 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 Y además Chuca Me pongo Me pongo Cierro los ojitos Y me pongo ¿Quién eres tú? Para burlarte de mí Dime quién eres tú Chicos En una administración Los temas de la reunión De consorcio Eran Convivencia Robos Gemidos Olor a milanesa Y huasca en el ascensor Un edificio Che, estamos viviendo En un edificio buenísimo Es buenísimo ¿Cómo no vieron ¿Cómo no vieron Huascar el ascensor, hermano? La milanesa Puedo no hacerla ¿Pero cómo no vieron Huascar el ascensor? Eso necesitaba Gemidos Loco, hay que mudarse De las casas de mierda Cumbia ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué es esto? ¿Quién me pidió? ¡Aquí la ley va! ¿Arreglaron algo Para el 20 de septiembre Que tenemos fiesta de primavera? ¿Vamos a hacer algo Acá en la calle? ¿O tengo que hacerlo yo También, chicos? Look at me ¿Cómo dices? Nada Y por favor Acá Acá Gente ¿No hicieron nada? ¿Arreglaron? No Parece que sale Por eso te pido ¡Dame el último! Más arriba, chicos Más arriba Cumbia, cumbia Bárbara Muy feliz cumpleaños Pazate 840 de Rodrigo Machuca Cumbia Eso me gusta más Bien ahí Convivencia Robos, gemidos Olora, milanesa Y huasca en el ascensor Son los temas que vamos a tratar hoy En la reunión de consorcio De este edificio Bueno, quiero abrir la reunión Sí Pa, 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 pa La música Vamos a cantar a los gritos Para, para, para Porque la alegría es nuestra, chicos No dejes que falte Cuarteto Rodrigo Cumbia Ella multimillonaria Y del más alto nivel Terminó la secundaria Con un profe de violencia Estreleía en la cara de él Pobre Esa linda Para mí La misma es julita No lo podían creer Como loca, eh Ella está enloquecida En la torre Sí Para mí es julita serruti Que se fue con él Sí, están viendo ahora Las imágenes Digo, ¿no? ¿Cómo dice? Ese vago a torrante Comprado, lleno Bien Comprado, lleno Comprado, lleno Comprado, lleno Le puso el pecho de arranque ¡Qué sí, lo borra! Derizándole la piel Ahí va Con unos elegantes Le pintó el mundo al revés Para que siempre lo banque De primera lo hizo bien ¿Cómo dice? ¡Opa! El amor sobre toda diferencia social Mira, mira el falso Pizarra En el cumpleaños, en el cumpleaños Rechis Y del que dirán Pero por favor Pizarra en cola En cola Ahí está, ahí va El amor sobre toda diferencia social Me encanta Me encanta A pesar de las horas Y del que dirán Perreo furioso De Julita Cherruti Arriba Ahí va Ahí va Saludos A todos los amigos Que están laburando A los que están buscando Labura también Es la trañela Con ese movimiento sensual Ay, de cadera Cadera de costado Ahí va Ay, el pelo como molesta El pelo largo Ah, el cuernito La carita Oh, por Dios ¡Mmm! 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 De una cachetada Sexy Siempre No, de una cachetada ¿En serio? Pago Carola Osama Saludito para Daniel Maidana Para Paulito Seducido Para toda la gente de la tablada Se jugó y el caraliza No lo pudo resistir El caraliza Me encantan las cosas que se dicen en Córdoba El caraliza El cabeza de poronga Me vuelve loca Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que digan El amor puede más Puede más Puede más El amor Sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que digan El amor puede más Puede más La cumbia, el cuarteto La alegría de todos los viernes Se baila Gracias por estar del otro lado Trece de septiembre Cumpleaños, nuestra reina Nuestra diosa Vive al ocho cuarenta En una calle bien fifí Y ella en una esquina Espera Con cualquiera irse a dormir Sala cumple ocho años En esta emisión El día de hoy Por eso la empresa Sin hacer nada chicos Ocho años De poner el apellido Del padre adelante Te digo la verdad Alguna Alguna vez quiero saber Si se manda una foto Con la pop Ahora de crónica Te manda todas las pelotudezas A ver si por haber Canal del orto Que yo los adoro Pero es bien chupapija De crónica Nosotros nunca nos mandó Una foto de pop Jamás Dale chupapija Andá Chupapija de crónica Chupapija de crónica Andá Chupapija de placa roja Dale chola Puede más Puede más ¡Decimo! Chau, chau, chau Ahí va Qué buen